El gigante Goliat. Uno de los servidores del rey Saúl se enteró que un joven llamado David sabía tocar muy bien el arpa, así que fue en su busca y lo condujo a palacio para que el rey le oyera y se curara de la gran tristeza en que vivía. Cierto día, los filisteos se habían concentrado frente a Soco para atacarla. Entre ellos había un hombre llamado Goliat, un gigante que cubría su cabeza con un casco y su cuerpo con un magnífico equipo de soldado. Elegid entre vosotros un hombre que salga a pelear conmigo, dijo el filisteo. Si en la lucha me vence, quedaremos como prisioneros, pero si soy yo el que gana, aceptaréis la derrota y nos serviréis. Saúl y todo Israel lo escucharon preocupados y sintieron miedo. Goliat salía todos los días de su campamento, mañana y tarde, y repetía cada vez su desafío. David dijo un día a Saúl. Que no se asuste tu corazón, señor, ante las amenazas de ese filisteo. Yo, tu siervo, iré a luchar contra él. Tras algunas dudas, Saúl concedió su permiso. David no quiso ponerse ninguna armadura, ni tomar las armas, y sólo llevó consigo su bastón de pastor, su onda y un cuenco con piedras que metió en susurrón. ¡Oh, oh, oh, oh! Se burló Goliat al verle. ¿Crees que soy un perro para venir a mí con un bastón? Tú vienes a mí con espada y lanza, respondió David. Pero yo voy contra ti, en nombre de Yahvé, Dios de los ejércitos de Israel. Y el muchacho metió la mano en el surrón, sacó de él una piedra y la lanzó con la onda. El guijarro le dio al filisteo en la cabeza y cayó de bruces en tierra. Así fue como David, con una onda y una piedra, venció al gigante Goliat y liberó a su pueblo de aquel ejército enemigo.